A veces trato de perderme Como se pierde lo advertido Y aunque es absurdo quiero imaginar Que un día sabrás que me pienso contigo Puedo perder la compostura Comerme el tiempo en tonterías Buscar pretextos para dilucidar Lo que hay detrás de esa guapa sonrisa Y cada día que no te lo digo Es un día que nunca lo dije Y las noches que sueño de ti Son los días que me siento vivo Paso el tiempo sin arrepentimiento Llega la noche acritiendo madrugada Pero de aquí escuchando canciones Y con tus sueños sin decirme nada He estado a punto de decirlo Saltar de un paso al precipicio Perder modales y asumir que tal vez Me puedas querer si te quiero conmigo Pero me postreo en tu mirada Y esa figura incandescente Sonríe, sonríe, sonríe y comienzo a pensar Que no te da igual si lo piensas conmigo Y cada día que no te lo digo Es un día que nunca lo dije Y las noches que sueño de ti Son los días que me siento vivo Paso el tiempo sin arrepentimiento Llega la noche acritiendo madrugada Pero yo aquí escribiendo canciones Y con tus sueños sin decirme nada Y con tus sueños sin arrepentimiento Y cada día que no te lo digo Es un día que nunca lo dije Y las noches que sueño de ti Son los días que me siento vivo Paso el tiempo sin arrepentimiento Llega la noche acritiendo madrugada Pero yo aquí escribiendo canciones Pero yo aquí escribiendo canciones Y con tus sueños sin decirme nada Y cada día que no te lo digo Es un día que nunca lo dije Y las noches que sueño de ti Son los días que me siento vivo Paso el tiempo sin arrepentimiento Llega la noche acritiendo madrugada Pero yo aquí escribiendo canciones Y con tus sueños sin decirme nada ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.